Buenas noches, el Gobierno de Aragón deberá hacer un ajuste de los gastos de unos 120 millones de euros por el incumplimiento del déficit. A pesar de ello, el Ejecutivo insiste en que no se tocará a servicios sociales, educación y sanidad, aunque no descarta reducir partidas no asistenciales en estas áreas. Analizaremos con nuestros invitados las consecuencias de estos ajustes y hablaremos además de sanidad. Algunos médicos piden que se sancionen a los usuarios que utilizan mal los servicios de urgencias o que no acudan a sus citas médicas. Para ello, para hablar de estas cuestiones, nos acompañan esta noche aquí en mesa de redacción María López Palacín, vicepresidenta de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Benito Carrera, comisiones sobre veredades. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar de la Vega, catedral de Cáceres de Instituto Pilar. Buenas noches. Buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando del déficit de las cuentas de Aragón. Después de que hayamos conocido que nuestra comunidad incumple el déficit en siete décimas, el secretario de Estado de Administraciones ha valorado los ajustes, que es el dinero que se debe ajustar para controlarlo en unos 120 millones de euros. Hoy el consejero Bermúdez de Castro ha dicho que hay insistido en que no se van a tocar para ello las partidas de sanidad, servicios sociales y educación, aunque ha dicho que se puede ajustar en algunas partidas dentro de estas áreas que no son asistenciales. Vamos a hablar y a valorar de dónde se puede ajustar y de qué manera se puede ajustar y cómo se puede ajustar sin tocar la parte asistencial. María. Bueno, ajustar, la verdad es que en estos momentos es difícil porque al fin y al cabo, aunque no se toque la parte asistencial, estamos hablando que la mayor parte del presupuesto son educación y sanidad. Entonces, es bastante difícil poder reducir o quitar esos 120 millones de déficit sin tocar estas partidas de forma sustancial. Claro, el déficit se puede mejorar de todas formas, o reduciendo el gasto o incrementando los ingresos. Es que tampoco en una parte muy importante depende del gobierno, sino que depende más bien de la situación de la economía, a no ser que modifiquen los impuestos, que a priori no va a ser una modificación, sino que la posible modificación de cada año que viene sería a la baja. Entonces, ahora la economía se va recuperando poco a poco mucho y si se incrementan los ingresos es como para que los gastos no se necesiten reducir en tanto o realmente va a ser difícil que no se pueda tocar los recursos asistenciales. Hay unas medidas que también, bueno, luego hoy vamos a hablar dentro de la sanidad, que yo entiendo que la contestación en hora de los médicos viene también en hora de lo que se hablaba hace unos días, de la posible sanción en aquellos médicos que receten en exceso comparado con otros. Yo creo que esa es la respuesta lógica y a lo mejor si se consigue controlar ciertos comportamientos sin perjudicar al ciudadano sí que efectivamente puede haber un control del gasto. Pero estamos hablando de muchísimo dinero con lo cual solamente controlar que haya un gasto de una forma eficiente no se va a alcanzar esas cifras tres que hablábamos. ¿Cómo se puede llevar a cabo esos ajustes mediante ese control que decía María o es insuficiente? Yo creo que previamente es que si lo damos por hecho damos por hecho que realmente tenemos que seguir con la política de deficiación y con la política de presupuesto y actuar. Yo me estoy traiendo todos los presupuestos de la comunidad de Cazada Autónoma como dice Pilar Es que viene en voy a dedico que diría como si yo estuviera bien por la razón, no te moriría pero que he preparado bien esa. No, son cinco billones Los que me conocen saben que siempre me piden una frase que dice que los libros no brutecen y que las borrachetas no culturalizan por tanto creo que Yo creo que nosotros leímos, no sé No, 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 no lo digo para que lo entienda porque el que nos regamos papeles No, 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 no Que no nos hayamos preparado antes No, no, no Pero no necesitamos chuleta Yo he de decir que me siento muy alargado porque normalmente estoy muy cómodo en este debate y por tanto creo que cada uno de los motivos que se ponemos encima de la mesa tienen como un elemento fundamental en el caso de que mejoremos realmente cualquier situación Por eso me decía que había traído el tema de los presupuestos que tiene Pero la moderadora nos decía ahora ¿Qué se puede hacer? Pues lo que van a hacer es que ya lo sabemos con toda la seguridad van a ir a por un ajuste de 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 económico financiero por tanto van a tener que recortar van a tener que recortar ¿Pero por qué crees que van a recortar? Entonces yo le voy a decir tres cosas en nuestro gobierno desde nuestra organización en la que realmente nosotros si no la tendremos contestación en la fe de contestación frente a esa política del de no vamos a permitir además de ser así que ninguna medida que suponga un tutelaje del gobierno de cómo se están haciendo las cosas en esta comunidad ahora ninguna más allá de lo que pudo determinar la ley presupuestaria del 2012 que fue tan tan dura que en ningún caso el incumplimiento tiene que decirle un poco lo que decías tú que afecte nuevamente al conjunto de la ciudadanía sobre cinco cuestiones la sanidad la educación los servicios sociales la dependencia y la justicia pero no es la mayor parte del presupuesto claro ya lo he visto ya pero deben ser en tus chuletas las tienes pero hay un tercer aspecto y el tercer aspecto también es importante que no sea cosa que tengan una mala tentación y es que de verdad sobre el capítulo uno tampoco se puede trabajar quiere decir que los presupuestos es el más fácil de todos es el suelo claro claro sobre el cambio todo uno que los empleados son los funcionarios son ya han hecho bastante sacrificio pero son los aspectos que ya pero son los aspectos que ya ahora te voy a decir un poco de dónde debería salir el yo creo que nuestra comunidad debería trabajar en algún cambio legislativo o en nuevos proyectos de cara a ver cómo tenemos una mayor capacidad de recaudación siempre y lo digo siempre bajo un criterio que sea progresivo pero ellos dicen que no han recaudado ingresos que estaban previstos si no los han hecho pero que los van a recaudar porque son unos ingresos que son a dos años o no que no es la que no es que era ahora que era el tema de sucesión pero fíjate que María se hablaba de 120 millones de las décimas para muchos ríos y en todas las interpretaciones que hay para la mañana en las cortes se habla de 250 millones que no se ponen de acuerdo claro es que fíjate en que situación uno es lo que dice uno es lo que dice la comunidad y otro es lo que dice algo no se ponen de acuerdo ni siquiera en las cifras yo con esto ya acabo un poquito con esta intervención es me he permitido conocer cuál es el estado de el estado de lo que tiene la comunidad autónoma con algunos datos de los efectos de la crisis y la verdad es que lo que me ha sorprendido lo que me ha sorprendido es que en un debate que tienen que tener mañana en los últimos cinco años la renta cae de un cuatro por ciento los ingresos de las personas con rentas más bajas han caído un cinco por ciento el crecimiento de los hogares hay un detrimento hay más ricos y la conclusión que nos estás diciendo es que aumenta la desigualdad y se han empobrecido las personas más pobres así que la crisis y los ajustes han caído sobre los menos favorecidos mirad que en esto me ha convencido muchas veces es un argumento creo que cuando hablamos de jóvenes el paro de los jóvenes es del 45% pero lo que más me ha sorprendido y lo que más me duele es que la pobreza infantil les está afectando el 26,7 de menores y si por ahí quieren quitar y si por ahí quieren quitar es obvio es obvio hay que contraponer la contestación a las políticas de austeridad Pilar a ver yo creo que lo que nos hacemos nuestro conjunto de datos perfectamente bien traídos y perfectamente bien explicados con lo cual eres una valenda brillante es que la crisis y los recortes los ha pagado mayoritariamente en la población más empobrecida la que menos posibilidades tiene por lo tanto la conclusión que no tengo tiempo a decir porque no tenemos dejado es que aumenta la desigualdad es un elemento clave de las políticas de recortes que se han reducido en nuestra comunidad pero yo tengo una yo me haría una pregunta más además a ver si la presidenta de nuestra comunidad tiene como objetivo fundamental que Aragón cumpliera los acuerdos presupuestarios y no pasara del déficit previsto y no se ha producido esa situación era uno de los motivos de su gobierno tiene que tomar alguna decisión o bien si le ha ido las manos a ella o si le ha ido las manos a un consejero que realmente no le ha alguna medida por mi condición le ha explicado lo que está pasando claro yo puedo entender claro yo puedo entender que una presidenta o un presidente de comunidad no puede llegar a todo no puede estar en todo confía en determinadas personas que les gestionan determinados servicios y determinadas consejerías y hay que aclarar que hay un consejero que lo ha hecho mal o no o 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 con sus asesores sus directores generales y a lo mejor se desacatará un poquito de dinero que no tenga que ir sobre gastos sociales una posibilidad que era más allá de otro tema solo solo ya se puede vivir en otras porque Hacienda que al final es la que controla el gasto de todas y la economía que tiene un gasto muy potente a veces es un poco contrario a lo que te quieres decir pero que ahí pero bueno hay una posibilidad de empezar ahí yo creo que debería yo creo que debería o asumiría todas las responsabilidades con lo cual yo creo que es un desgaste político que va a tener muy fuerte porque yo creo que se ha producido ha incumplido algo que era su propósito fundamental y que era uno de sus planes como presidente de algo de gobierno o o lo ha hecho ella o ha sido su consejero el que no le ha no le ha contado lo que le ha dicho con lo cual yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte yo creo que hay una responsabilidad pero fuerte de su consejero pero a mí me parece muy fuerte y con el añadido además que es una cosa muy importante y es que hay algunos servicios que la situación que han llevado realmente es lamentable que es el tema sanitario con lo cual hay también otro consejero que con todos los mismos respetos le está haciendo unas aguas espectaculares porque están diciendo que el gran que el gran desajuste lo produce sanidad pues si lo produce sanidad ¿qué ha pasado con el consejero de la Hacienda y que ha pasado con el consejero de sanidad? se encontró de repente con un déficit no en control de unos 450 millones de euros pues yo creo que en parte también la culpa de la situación de ahora es que nos han estado diciendo que Aragón sí que estaba cumpliendo el déficit y que Aragón no sé que iba a cumplir cuando pues María si nos ha negado todavía es más grave no si que otras comunidades autónomas desde el primer momento han dicho nosotros no cumplimos y no lo vamos a cumplir porque no podemos hacer tanto recorte ¿no? entonces aquí que hemos estado pensando que sí que lo cumplíamos ahora lo cierto es que sí que hay que no se puede concordar con las cifras pero ya se ha admitido que sí que se va a cumplir aunque sea el menos de lo que dice el Estado pero si es que todo el 10 mayor resumen el hoy yo creo que el fiestro es que 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 no sé si es por el plan impulso o si es porque realmente en sanidad se ha gastado más de lo previsto o si es porque se ha recaudado menos o porque ha tenido todo es que estoy de acuerdo pero es que presupuesto este presupuesto se aprobó hace cuatro días sí y si se aprobó hace cuatro días los grupos políticos en ese momento ya se aprobó en una serie de alternativas y el presupuesto lo hace el gobierno pero antes de hacer el presupuesto cada ministerio en su momento o cada consejería en el gobierno mira el presupuesto con el consejero de la hacienda y el consejero de la hacienda ya sabe cuál es el tope del presupuesto que puede llegar cuál es lo que ha gastado y el que ajusta y que porque evidentemente todos los consejeros llevan una demanda por encima de las posibilidades que el consejero hacienda se ha formado la película que se la ajusta pero la ajusta de acuerdo con con unos criterios políticos que marca la presidencia de la comunidad la presidencia de la comunidad remarca esa realidad así y por eso se cita por lo cual aquí hasta ahora han sido aquí vamos a cumplir el déficit cuando en otras comunidades autónomas ha sido yo no voy a cumplir ya veremos si me multan si cumplo lo que me multen o no me multen pero yo voy a seguir en el nivel de gasto que creo que tengo que que tener aunque cumpla fue su batalla y aquí ha sido su batalla fue su campaña pero no sé su campaña y su objetivo de gobierno con lo cual yo creo que es que se puede hacer un fallo desde ahora o incumplibles con el gobierno central o incumplibles con la ciudadanía pues tendrá que saber la presidenta con quién está si está con la ciudadanía está con la ciudadanía o está con la otra yo creo que lo que tiene que decir es un golpe de timones a este gobierno porque si no da un golpe de timones en este gobierno es que en estos momentos políticamente además las encuestas y no estoy equivocada no es un frumbrador de desgracia de la presidenta de la comunidad no es un frumbrador de desgracia de la presidenta lo sufren sus consejeros si las encuestas no están equivocadas y bueno hay los rumores de las encuestas que yo no me dedico a hacer encuestas pero los rumores y lo que he oído pero realmente si el grano no hace un golpe de timón es muy posible que le desgaste el que llegue directamente a ella porque claro yo creo que ahora ella o asume que se sabía y no ha tomado la decisión o que evidentemente no lo sabía y la ha tomado la decisión su consejero con lo cual tiene que replantar el tema de su consejero o da un golpe de timón la situación puede ser muy complicada y le queda año y medio solamente le queda año y medio y tiene que ser un golpe de timón yo a veces creo que el espectador cuando le lea las recomendaciones dice salen un consejero y dice no esto no esto es coyuntural esto esto no es estructural y la gente dice ¿eso qué es? ¿tus datos no son coyunturales? ¿son estructurales? claro entonces al final hay que decir mire señores nuestra comunidad autónoma con lo que demarca el ministerio a nivel del estado dice que le faltan los 154 millones y si quiere ajustar esto usted tiene que coger todo este hecho de un presupuesto de la comunidad autónoma volver a estudiarlos y ver en qué partidas se pueden minorar y a partir de ahí nosotros decimos y el ciudadano tiene que decir hay cuestiones que realmente no se pueden tocar y todo lo que tiene que ver con las personas todo lo que tiene que ver con las personas no es la sanidad otra vez ni la educación otra vez ni la protección hacia los mayones ni la dependencia etc que bastante castigadas han estado en ese marco y el derecho habría que trabajar y debería trabajar mañana en las cortes de buscar la manera de carácter progresista para ver de verdad cómo se puede sacar dinero para que realmente la ciudadanía no resienta más 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 de sanidad y de esas propuestas para reducir el gasto porque la organización médica colegial ha propuesto que se sancione a los usuarios que hagan un mal uso de los servicios sanitarios es decir que por ejemplo acudan a urgencias cuando no es necesario o que falten las consultas médicas con los especialistas han hecho el símil con las sanciones o las multas por las infracciones de tráfico bueno que os parece esta propuesta ellos la proponen como medida alternativa al copago sanitario María a mí me parece razonable porque sí que es cierto y a nivel general sabemos que en un momento dado hay veces que hay un abuso excesivo pues porque a lo mejor se acude por por miedo o porque es más rápida la atención y no tienes que esperar si acude a urgencias y si nos ha tocado ir con una persona que realmente sí que necesita un servicio inmediato pues lo puedes ver como no realmente todas las personas que están sobre todo dependiendo del día de la semana que es pues hay más gente de la que debería a priori estar en el servicio de urgencias y lo otro pues es exactamente igual y luego muchas veces también ahora con la tarjeta electrónica se está intentando pañer un poco si tú tienes que tomar una medicación y en la caja salen 30 pastillas y tienes para 30 días que no puedas comprar o no te puedan recetar o no necesites ir para para que te receten hasta que llegue el momento o si es crónico esa necesidad pues que ya la tengas con una única vez que te autorice un médico la tengas necesidad de forma constante entonces yo controles de ese tipo me parece porque además al final van en beneficio no solamente de todo el sistema sino de las personas que en un momento todo están realmente necesitando el servicio médico tanto para una consulta normal como para el servicio de sustancias es muy complicado desde luego la forma de hacerlo puede producir bastante desigualdad y la situación discriminatoria por supuesto ¿cómo no se decidir y tal? por eso los médicos la mayoría de los médicos no han sido favorables a esta propuesta aunque luego están muy preocupados con lo que pasa yo creo los médicos yo creo que están muy preocupados por el tema porque los recortes sanitarios lo que están produciendo las listas de espera que desde luego realmente son los armantes el interior de la propia sanidad entonces claro como ellos están muy preocupados siempre se ha ocurrido esa alternativa pero yo creo que es una alternativa tengo la sensación muy poco pensada porque es muy difícil aplicarla y que además vuelvo a repetir que no discrimine de una manera lamentable si bien es cierto que se pueden producir esas situaciones que tú dices que sí que si lo dices los médicos se producirán yo creo que habría que buscar más medidas que se calar del preventivo y educativo es decir más que medidas represoras entiendo yo ahora también es complicado porque yo sí que lo que pasa es que todo es la educación claro y eso necesita largo plazo y ahora necesitamos las medidas de largo plazo pero también medidas que serán de corto plazo porque necesitamos pero yo creo que es peligroso yo me apuesto más por la prevención y por la educación en mayoría que por la represión en este caso porque yo creo que si la represión en este caso sería muy discriminatoria es decir todavía agravaría más la situación que tienen los más desiguales como antes decía Benito en el modelo con el que estábamos viviendo me parece y a mí es decir tan poco lo he pensado mucho pero me da un poco de miedo a mí todos nadie lo sé yo creo yo creo que yo creo que para abordar este lleno creo que deberíamos ser todos a lo que dice la propia constitución española es artículo 43 y dice que todo español tiene derecho a la protección a la salud y por tanto hay cuatro variables que dicho personaje no hace veces de su vida atroida no debe decir porque las características del sistema que tenemos y que no debemos perder tiene carácter universal tiene carácter gratuito que nos metieron en el copago tiene que tener un carácter redistributor como lo tiene tiene que ser financiado impuestos etc pero la propia administración y el propio estado dice también que tiene que tener tres elementos uno es respetar y por tanto se tiene que tener de cualquier opinión que vaya en el déficit de la salud el estado y la administración debe tener el derecho de proteger y eso requiere adoptar medidas para que realmente no ocurran esa medida tan compuesta y además tiene la obligación de cumplir de cumplir de verdad en el derecho a base ya se hizo con el tema del copago y solamente un dato por el tema del copago digo porque hay que bueno esto no es copago esto es otra historia no 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 cuando vino cuando vino el copago cuando vino el copago porque al final de el copago lo que es poner alternativas porque están preocupados si no se les ha ocurrido esta alternativa pero hay una cuestión hay una cuestión que simplemente no significa que no tengas derecho a la sanidad y que si se ha citado y no vas también no pero cuando tú pones en la policía una denuncia falsa y la policía lo detecta al final te multan porque has hecho uso de unos servicios del estado en este caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado algo más cuando tú directamente has puesto una denuncia que no correspondía y estás haciendo un marzo tan mal antes decía no hay mejor cosa que conocer la rebeldía fíjate en lo que dice la mejor de la financiación de social de Italia el presupuesto de socialidad en el 2013 se recortó un 16 por cien aquí en España un 24 por cien en tres años en Aragón en Aragón porque tienes que explicarlo porque si no 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 esto es una propuesta de España es decir esto es muy importante pero al final me voy al mismo terreno que es decir el recorte de sanidad se ha dado de manera generalizada y he puesto el ejemplo de Aragón del 16% y he puesto un dato en el 2010 en Aragón estábamos en 1420 euros y en el 2013 en 1189 esto significa 1420 1289 en relación a que si al costo es el gasto per capital ah vale vale claro entonces hombre este señor también en base a su inteligencia podría haber dicho alguna cosa podría haber dicho esto para ayudarnos en el tema de los presupuestos que hemos nombrado antes según los portavoces del sindicato de inspectores nuestra España es la décima posibilidad de fraude yo he dicho muchas veces y claro es la región en la que más medicamentos por personas en médica también exactamente pero por eso claro por eso yo creo que algunos temas que tengan que ver con la la reorganización de los sacrificios sanitarios con el cuidado de la prevención y evitar el abuso me parece absolutamente fundamentales pero lo mismo con los sanitarios que algunos aspectos educativos o que algunos aspectos sociales tenemos que ser muy cuidadosos porque es de todos es decir y ahí sí que tendríamos que tener lo mismo que los impuestos hay que pagarlos todos es decir tendríamos que hacer una conciencia de los ciudadanos españoles ya la es en particular porque estamos hablando mucho más comprometida mucho más comprometida de lo que es de todos y esto sí que no sé cómo tendríamos que hacerlo pero tendríamos que plantearnos todo en serio y hacerlo y posiblemente muchas de las cosas que estamos hablando posiblemente desaparecen el gasto farmacéutico y a nivel de se se puede pero yo creo que también tiene esto si me lo permitís cierto se esbollido de lo yo creo que un facultativo de estas características no está para juzgar los médicos están para aprender como principio elemental nos encontramos escucha maría nos encontramos nos encontramos con los facultativos con los facultativos de urgencia solamente tres cuestiones que no existen abusos que trabajemos en el marco de la educación y que son correctos y que son correctos en el 99,99% la gente que entra en urgencias porque más del 30% son enfermos crónicos y eres consciente como yo de que cantidad de gente no retira medicamentos y cantidad de gente no va a realmente se puede hacer medidas en urgencias simplemente mira por hacer una comparativa tú aunque aquí estás representando al sindicato en tu vida laboral también has pertenecido a una empresa privada y muchas veces sobre todo las grandes empresas lo que aplican son sistemas de mejora que son las propias aportaciones de los trabajadores que son los que de verdad conocen en el puesto de trabajo esto aquí en España no se ha utilizado prácticamente nunca en el sector público y es exactamente lo mismo a ver si un sector en este caso están haciendo una propuesta de mejora es porque ellos desde su punto de vista están viendo que de verdad se está habiendo un abuso entonces yo no estoy diciendo que se haga un recorte sino que apoyo esa medida en el aspecto del abuso porque al final no es solamente el que se esté gastando más de lo que debería sino que también a veces es una falta de respeto para el resto de ciudadanos que están haciendo bien las cosas y que eso mejoraría las circunstancias de todo nos tenemos que ir con estas últimas reflexiones de María nos ha acabado el tiempo muchas gracias a los tres por habernos acompañado nos despedimos les dejamos con el programa de abogados sobre ruedas y volvemos mañana de abogados de abogados Gracias por ver el video.